¿Qué pasa con Rusia? México depende mucho de Estados Unidos de su gasolina. Muchísimo. Digo, no es por una acción de López Obrador. El consejero López Obrador ha intentado revertir esto. Por esto está construyendo Dos Bocas. Por esto también está rehabilitando todas las refinerías mexicanas. Pero aún así no es de la noche a la mañana. Pero lo cierto es que esto podría impactar más pronto que tarde. Porque el día de hoy, Mauricio, sale la secretaria de Energía de Estados Unidos, que se llama Granholm. Sí, que estuvo con el presidente Obrador. Que hará un anuncio de exportaciones de gasolina pronto. ¿Y qué es lo que dice? Es muy poco, pero bueno. Bueno, en este, en el tuit, en ese tuit. No, bueno. Lo que es cierto es esta parte, ¿no? Que Biden no ha descartado restricciones a las exportaciones para aliviar los precios del combustible. Y aquí empezamos a ver lo que va a suceder próximamente. Como en Estados Unidos, los precios de la gasolina han empezado de nuevo a dispararse. Este es lo más actualizado, ¿no? Está ahorita en 6 dólares con 23 centavos el galón. Sí, ya está. La última vez que lo vimos estaba como en 4, en 4 y medio. Yo me quedé en 5. Yo me quedé en 5. Ya está por 6. Está disparado. Y bueno, ahorita en Estados Unidos va a empezar una temporada que dice en la temporada de verano, en donde los estadounidenses salen en sus coches. Bueno, hice vacaciones en verano. Van a subir más los precios de la gasolina. Va a haber mucha demanda. Entonces, lo que parece que va a ser Estados Unidos es que para bajar el precio de la gasolina va a vetar las exportaciones de gasolina. Eso significa que, pues, México ya no va a poderle comprar gasolina a Estados Unidos. Aunque haya contratos de por medio. Y no solo eso. Deer Park, que es propiedad de Pemex, no va a poder enviar la gasolina que está produciendo en Texas a México porque eso es finalmente una exportación de gasolina. A pesar que, claro, es la misma empresa, pero bueno, está en un país y la transferencia es una exportación. Entonces, vamos a acabar, pues sí, como Europa, por esta dependencia gigantesca, monumental, monstruosa que tenemos de Nondejón, Peña Nieto, Calderón y Fox, de depender tanto de las refinerías estejanas. Y ahora, como bueno, lo que quiere Estados Unidos, y se entiende un poco, ¿no? Es dejar de exportar gasolina y mejor aquí, que haya una sobreoferta de gasolina en Estados Unidos. Y esto baje el precio, creo que es de la peor forma, porque no solo va a impactar a México, va a impactar a otros países, pero bueno, las que vayan, está desesperado, desesperado porque se está empezando a afectar ahora sí muy fuerte la inflación y se ve una inminente recesión. Pues nos va a afectar por esto. Y es verdaderamente, va a ser un claro, un decretazo y una pésima noticia que honestamente sí podría tener, generar un nuevo desafío y hasta un rompimiento por precisamente estar violando los contratos. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Sí, pues es un escenario. No lo había visto yo esta información, pero, pues bueno, es el mismo escenario que se está viviendo allá en Europa y con Rusia, ¿no? Pues es el mismo escenario que tenemos aquí. Tú lo mencionabas, la gran dependencia que tenemos de los energéticos de los Estados Unidos, porque así fue como se construyó el modelo neoliberal, así fue como se construyó también o se fortaleció con la reforma energética de Peña Nieto, que nos decían que era lo mejor porque en Estados Unidos venía la gasolina más barata y lo mejor que podíamos hacer era comprarse la Estados Unidos porque así tendríamos gasolina más barata. Bueno, yo no sé qué va a hacer la oposición si es que realmente esto se confirma. Digo, esto es, vamos a decirlo así, agridulce, yo te podría decir, a mí me gustaría que esto sucediera para que la gente entendiera qué es lo que está haciendo el presidente y lo importante de la refinería de Dos Bocas, lo importante de modernizar las refinerías. Yo creo que ya nadie te discutiría esta estrategia del presidente, o sea, ya nadie te la podría cuestionar porque quedaría evidenciada la necesidad de ser autosuficientes, incluso de construir una nueva refinería porque si a DIRPAR la van a bloquear, vamos a necesitar otra refinería en México, definitivamente. Entonces, sin embargo, si esto llega a suceder, significará un golpe tremendo para el bolsillo de todos nosotros. También golpe inflacionario mucho, muy importante, escasez de combustibles, un escenario también mucho, muy lamentable. Por eso tampoco realmente me gustaría que sucediera. Pero, bueno, cuando menos que nos acerquemos un poquito a este escenario para que se prendan las alertas, eso sí, para que se entienda mejor la necesidad de esto, de producir nuestro propio combustible, de no depender de Estados Unidos para esto, de no depender de las empresas extranjeras para la producción de la energía eléctrica, de no depender también para tener el agua, que eso también es otro insumo muy importante, el tema del litio, que es el petróleo del futuro, y todo este gran etcétera que está impulsando el presidente López Obrador. Ojalá que conforme nos acerquemos a esta posibilidad, ojalá no se concrete, pero también sirva esto para entender esta estrategia del presidente Obrador, sobre todo para quienes están todavía confundidos por la oposición, porque esto es importantísimo y ya lo estamos viendo. Y lo que me parece increíble es que Joe Biden y los demócratas sigan insistiendo en sumir al mundo en una crisis total con tal de seguir haciendo negocio con Rusia y Ucrania. O sea, o bueno, enfrentando a Rusia y haciendo el negocio de la guerra. Es increíble, nos están llevando al abismo a todos y aún así insisten en seguir en esta dirección. Pues sí, bueno, la verdad es que están dispuestos a serificar a todos como México para que se salven ellos. También debo recordar que hay elecciones en noviembre ahí en Estados Unidos y Biden está muy mal y le echan la culpa por completo a la inflación y es una medida desesperada y bueno, pues ahí viene. La verdad es que sí se va a poner muy fuerte si esto sucede. Bien dice Mauricio, ojalá que no suceda, pero ya empieza a decir la Secretaría de Energía que esto va para allá, que va a haber, y ya empezamos a verlo, ya han habido ese tipo de medidas. En la India, por ejemplo, hace una semana pasada ya empezó a vetar la India la exportación de granos, ¿no? Porque pues también es un poco lo mismo. Creo que también Rusia empezaron a vetar exportación y, o sea, vemos, es un poco de regreso al, es el, el, el fin de la, también de la globalización. Es también lo que estamos viendo, el colapso de la globalización, de la economía global en donde, bueno, haces una cosa en una cosa, al otro le importas, al otro le importas, en fin, ya eso ya se terminó. Ahora llega en el momento de la autosuficiencia, que es lo que todos están buscando. Lo vemos en Europa también, ¿no? De una otra manera es también el fin de la globalización allá, depender menos de Rusia y, bueno, también de Estados Unidos, pero mejor, mejor hacer, tener, ser autosuficientes. En ese sentido, Obrador, sí estuvo muy avanzado a lo que iba a venir y, bueno, qué bueno que se preparó, ya está a punto de arrancar los bocas. Estaríamos mucho peor, por cierto, si no hubieran refinerías que se están mejorando, si no estuviera dos bocas a punto de terminar la construcción y, bueno, no estuviera Deer Park, cuando menos, ¿no? Este... ¿Y sabes a quién, ahorita dándole vuelta, Nacho, a quién le estaríamos comprando entonces la gasolina? ¿A Venezuela? Pues que Venezuela tampoco produce gasolina, Mauricio. Sí, ¿cómo no? No, porque tiene para sus refinerías. Bueno, se echan a caminar. Pero no puede porque estén en sanciones. Acuérdate que Venezuela... Ah, bueno, pero ya también... ...le importa a Irán gasolina. Bueno. Le compraríamos a Irán. El problema es que todo el mundo va a estar igual, ¿me entiendes? No, ya lo sé. Pues va a haber que buscar otros vendedores en lo que llegamos. También compramos gasolina china. También empezamos a comprar gasolina china. Poco relativamente a lo que se compra en Estados Unidos. Bueno, pero China puede ser un buen proveedor, claro. Pero bueno, no es el caso, ¿no? Porque también China puede hacer lo mismo cuando llegue a esta decisión. Ojalá que no llegue, pero es una posibilidad. Bueno, de todos modos, esa no son... No se atreven ahí todas las malas noticias energéticas. Iberdrola parece que está alistando un contraataque y va a empezar pues con apagones. Este... Y esto sale en el Reforma el día de hoy. Anticipan apagones, ya culpan a privados. Bueno, es el Reforma, pero está la nota un poco tendenciosa, pero está la nota. Que dice que en unas semanas que comience el verano el país está en riesgo de presentar apagones generalizados. Esto lo advirtió el SENACE. ¿Por qué? Porque todavía sigue el... vigente el criterio del despacho eléctrico, ¿no? Entonces, debemos recordar que este criterio es que primero entran las energías renovables al sistema eléctrico y después entran las energías termoeléctricas, ya las de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Las termoeléctricas. El problema es que las energías renovables son muy intermitentes. Entonces, al momento de que en el verano se exige mucha, pero mucha demanda de energía eléctrica y lo único que hay al principio son energías renovables, esto genera la intermitencia y por lo tanto los apagones. Entonces, dice la CFE, ¿saben qué? Ahorita, ahorita debe entrar en el verano que va a haber mucha demanda las energías de nuestras plantas, que esas que pueden generar toda la potencia, todos los watts necesarios. No haría apagones. El problema es que Iberdrola a través de amparos sabotea esto y mantiene las cosas así y por lo tanto pues provocaría apagones. Por ejemplo, hace unos pocos días se mencionaba que en Nuevo León han habido apagones y ahí Iberdrola es la que tiene el monopolio. Pero claro, le echan la culpa a la Comisión Federal de Electricidad. Es culpa de la CFE. Es culpa de que López Obrador no está permitiendo que Iberdrola invierta más. Es culpa de de la CFE de Manuel Bartlett. Se le cayó el sistema a Manuel Bartlett. Y así vemos que empezó la Nuevo León y parece que van a ir en otras partes del país. Sí, ese ha sido pues uno de los problemas y las denuncias con el tema y la discusión de la reforma eléctrica. Cómo estas empresas utilizan esto justificándose con las energías limpias para ponerse en primer lugar del despacho cuando no pueden ellos satisfacer la demanda le echan la bolita a la Comisión Federal de Electricidad y entonces ahí es donde se viene el problema porque la CFE no puede avanzar porque cuando quiere avanzar estas empresas se terminan amparando. Entonces le dice la CFE oye tú me quieres echar a mí la responsabilidad pero no me dejas invertir no me dejas también hacer a mí este trabajo para generar energía eléctrica pues entonces pues qué es lo que van a resultar pues apagones porque tú mismo estás echando a perder toda la inversión de la Comisión Federal de Electricidad con los amparos ¿no? Entonces ahora que ya se da el cambio y que se están dando los ajustes con la reforma secundaria la que se avaló por la Suprema Corte bueno pues la Comisión Federal de Electricidad va a empezar a ocupar estos espacios claro que no se puede hacer de la noche a la mañana y bueno en esta estrategia yo creo que también la CFE lo que está preparando es la investida que se va a venir por parte de estas empresas porque hay que recordar que por ejemplo Iberdrola tiene plantas que ya no están funcionando al 100% porque ya no tienen todos los clientes que tenían antes ya CFE le ha estado quitando porque no le están validando las obras de inversión hemos hablado por ejemplo de la planta en Yucatán la comentamos aquí que ya se la habría frenado frenado Semarnat hay otra creo que en el Bajío que también ya empieza a tener algunos problemas de permisos el caso es que ya están empezando a detener estas inversiones y entonces lo que van a decir las empresas es que por tu culpa CFE que no me dejaste invertir ahora hay apagones que va a salir a decir la oposición hey ya les dije yo les decía en la discusión y por eso rechazamos la reforma del presidente porque venían apagones y con eso ellos crean o más bien alimentan un discurso con un problema que ellos están creando entonces son bien mañosos bien perversos para manipular a la opinión pública y bueno aquí pues yo creo que la urgencia es que la CFE pueda avanzar para reemplazar a estas plantas de energías limpias y pues lo más pronto posible dejemos atrás estas posibilidades estos escenarios que pues no no ayudan obviamente a los mexicanos bueno antes que le acordamos que se suscriban denle like Mauricio y bueno vámonos con otro tema este López Obrador ha hablado mucho sobre una minera que está en la Ribera Maya que es de Calica así se llama este bueno es el dueño de la minera que es de una empresa estadounidense que se llama Vulcan Materials Materiales Vulcan y es esta minera esta minera la ha presentado López Obrador en ocasiones como vemos en el fondo está el mar la Ribera Maya y en esta mina se extrae piedra caliza que es la piedra que hace el mar de Cancún turquesa que es una piedra blanquita entonces esa piedra blanquita si le pones agua se ve azulita por esa razón pues la la sacan y la exportan porque bueno obviamente los gringos pues parece que están en Cancún ahí se ponen sus albergas y toda la cosa con este 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 color bueno vaya bueno ahí trae la mina si vemos la mina pues tiene ese color precisamente este color y es una piedra caliza entonces López Obrador debo recordar que este la desde que encontró este tema primero intentó convencer a la a Vulcan de que bueno ya no podía ser que mejor hicieran un desarrollo turístico porque la verdad es que este si es una muy fuerte desafío medioambiental o sea está destruyendo obviamente no solo se note sino en general todo lo que está ahí o sea ahí estamos hablando del subsuelo y bueno según esto los de al Vulcan estaban pues aceptando ok está bien bueno muy bien solo que un día López Obrador se dio cuenta que lo estaban engañando seguían extrayendo material de piedra caliza y ordenó clausurar inmediatamente esta mina si lo que le explica Nacho para precisarlo es que ya se tenía este acuerdo y entonces cuando él sobrevolaba en la supervisión del Tren Maya pasaba por ahí y veía que estaba parada entonces pues él estaba confiado de que se estaba respetando el acuerdo hasta que le dice no presidente la planta sigue funcionando ¿cómo crees? si ah pues vamos a sobrevolar ahorita ¿no? en una de las giras toma la decisión de sobrevolar por la zona y se da cuenta que efectivamente están operando o sea lo quisieron chamaquear al presidente o sea y se quisieron volar de él la verdad que sí sí que lo engañaron y aparte bueno son los gringos se dice el presidente de México y entonces va a partir de eso ordena o se cierre inmediato de la mina y bueno llegan después ahora sí las quejas de Vulcan de que ellos son dueños de ese predio que no se puede tenemos todos los permisos etcétera etcétera pero al final se cierra se cierra y bueno la verdad es que empieza a quedar mal Vulcan con sus clientes y bueno el día de ayer de manera pues inesperada llega el director el CEO de Vulcan Minerals que se llama J. Thomas Hill que es este que está con cubrebocas negro llegó al Palacio Nacional al lado está Ken Salazar embajador estadounidense precisamente a ver a López Obrador sobre este tema sobre la mina cerrada ¿no? ojo con el dato es un machuchón Vulcan Material es una de las constructoras más importantes de México y esta persona es el director general de esa no de Estados Unidos digo de Estados Unidos pero este es el director general de esa empresa el CEO el Chief Executive Officer entonces llega a ver a López Obrador a Palacio Nacional flanqueado por el embajador y también estuvo ahí Esteban Moctezuma por cierto el embajador es mexicano y también estuvo creo que Marcelo Ebrard Adán Augusto Luisa María Alvores y bueno Ken Salazar ¿no? del lado estadounidense y obviamente hablaron sobre esto sobre cómo destrabar yo claro que después de que hizo todo esto López Obrador no le va a volver a dar chance de que saque otra vez material o sea esto podemos señalar que está descartada ya la mina pero bueno qué proyecto pueden hacer otra vez supongo que hay un proyecto turístico la cual ya había aceptado incluso podrían poner una estación del Tren Maya porque a ver pongo otra vez el si se dan cuenta que aquí a la izquierda hay una hay un trazo este es el Tren Maya por aquí va a pasar el Tren Maya y es importante ver el trazo este es el tramo 5 o una parte del tramo 5 claro de aquí se queja Derbez de que es una devastación ecológica ¿no? pero vean el tamaño del trazo y vean la mina gigantesca ¿no? y está al ladito del Tren Maya entonces podían poner una estación aquí precisamente ¿no? pues ya que está ahí impactada la zona o un parque industrial también pues no sé no yo creo que no tiene que ser algo turístico Mauricio entonces este pero bueno ya están viendo esas opciones este pero es interesante como mientras Biden sufre con los multimillonarios de allá pero sufre horrible eh Zuckerberg Elon Musk todo esto el de Jeff Bezos también hace poco se metió con Biden no lo respetan aquí en México los multimillonarios toca topan con pared ¿no? y ahí viene ahora la otra estuva acuérdense Larry Fink el dueño de Black Rock ¿no? este viendo sobre el tema de Iberdrola bateadísimo y ahora llega este Tom Hill de este Vulcan eh Materials y no un tantito que también lo que él quería que era que se reactivara esto bateado por completo ah pueden haber otras opciones pero no es interesante esto si pues es que el presidente mantiene su su visión ¿no? él cuando habla de defender el medio ambiente pues lo lo dice en serio ¿no? sobre todo que le critican a él por lo del Tren Maya pues él está cuidando lo más posible el el medio ambiente si habrá siempre un impacto siempre que hay una obra civil de cualquier tipo ¿no? pues causará un impacto en el medio ambiente la idea es reducirlo lo más posible y en el caso de estas actividades que si son mucho muy dañinas la minería pues si es una actividad que daña mucho el entorno pues cuando estás hablando también de una zona tan importante como es esta área de Quintana Roo pues si la verdad es que hay que pensarlo es como cuando instalaron todas estas cerveceras en el norte del país donde no hay agua pues es exactamente lo mismo o sea estas minas las puedes instalar en otras partes en donde no tengas tanta diversidad de especies y donde el medio ambiente no se vea tan afectado por tu actividad pero no van y se plantan ahí porque bueno si como dices tú por la calidad de los materiales pero pues simple y sencillamente no se puede permitir entonces el presidente ¿no? pues va en esta dirección los de Calica pues quieren obviamente mantener el negocio se lo esconden se burlan del presidente los agarran con las manos en la masa y pues todavía el ambiente para las negociaciones son mucho peores porque si bien el presidente estaba dispuesto a ser un poquito más tolerante en las propuestas alternativas yo creo que ahorita ya de plano les dijo pues mira te voy a dar una última oportunidad ¿no? para que hagas las cosas bien y si no de plano te cierro todo el changarro o sea ya ni siquiera la oportunidad de un proyecto adicional entonces porque pues si la verdad es que así se le tiene que tratar a estos grupos económicos que pues si donde tengan oportunidad no solo en México sino en cualquier parte del mundo se agandallan las cosas se lo agandallan todo antes aquí se les permitía ya las cosas pues ya cambiaron bueno antes si le recordamos que se suscriban denle like Mauricio y bueno vamos a ver un poco de un órgano que si te has dado cuenta no ha aparecido en lo absoluto el INE después de que el hecho coro de Ciro Murayama vaya que salía todos los días prácticamente para hablar en contra de la vocación del mandato ahora que estamos en elecciones en varios estados el INE están todos estos perdidos perdidos por completo mientras por ejemplo salen audios de Alito donde vemos una enorme corrupción por eso por cierto hoy la idea va a sacar un nuevo audio de Alito es que la idea ha sido fenomenal con esto pero entonces si te acuerdas Mauricio en la revocación lo cual era la frase favorita de Lencho Coro de Ciro Murayama pues no hay dinero pues no hay dinero no tenemos dinero no hay dinero no hay dinero no hay dinero y no hay dinero no hay dinero para poner más casillas no hay dinero para la revocación no hay dinero para nada no hay dinero ya recordamos todo no hay dinero decía repetía y bueno al final la revocación nos ensartaron con un tercio de las casillas porque no hay dinero que quieres que le haga no hay dinero no me quiso dar López Obrador no hay dinero ok bueno salió la revocación y que pasa bueno de repente sacan ahora si la lana y han empezado un derroche honestamente increíble insólito primero Lencho Córdoba va a hacer un informe amorizo porque ya va a salir y va a gastar 11.6 millones de pesos en elaborar su informe Lencho Córdoba un informe de la presidencia de Lorenzo Córdoba no 11.6 millones en otras palabras es la fiesta despedida de Lorenzo Córdoba se va a gastar Lencho 12 millones de pesos en su fiesta despedida no va a ser un super mega documento para mi que va a maquillar cifras con eso es una es una es para maquillar monstruosamente increíble no sacan un informe que debe ser bueno al final un documento que incluso no la tienen que imprimir no además es parte de la chamba de los funcionarios si o sea y no 12 millones supongo que no se lo no se lo no se lo embolse que se va a hacer se va a hacer un mega evento moricio super evento va a invitar hasta el príncipe de España digo el rey de España va a invitar a todos pues porque yo no se que se va a gastar 12.6 millones de pesos Lencho Córdoba pero por si fuera no poco esto hace unos días se inventa el INE una cumbre internacional la cumbre de la democracia electoral donde participan 16 organismos y tribunales electorales del mundo y ve esto Mauricio van a hacerse foros regionales en Europa en América en Asia en África y en Medio Oriente y todo va a terminar en en una cumbre global ¿no? todos estos foros en Europa en América Asia África y Medio Oriente van a ser en verano o sea que conveniente y después una mega cumbre global que podría ser tal vez en Ginebra Suiza o en Bélgica o en algún lugar así todo chingón ¿no? o sea porque ya sabes que para el Lencho Córdoba México es X y todo pagado obviamente por el INE porque el INE lo está convocando y está invitando que a la OEA al tribunal no sé qué bla bla puro rollo este para hablar de puras tonterías de lo que siempre habla el Lencho Córdoba de lo que es la democracia pero que ya realmente está súper mega superada ¿no? o sea cuando vemos cómo hay procesos antidemocráticos en prácticamente todo el mundo este es que esté en la OEA hazme el favor pero o sea organizarse un foro o sea varios foros regionales en varios continentes con un foro una cumbre mundial caray qué ganas de gastar el dinero sí la verdad es que es injustificable ¿no? se inventan en esta gira mundial literal es un tour internacional que van a hacer los consejeros con estos foros justificando esta cumbre democrática quién sabe qué es lo que buscan alcanzar con esto es el año de Hidalgo ya de Lorenzo Córdoba porque ya Lorenzo creo que este es el último ya que tiene completo ¿no? ya el próximo año el 2023 ya se va ya no lo termina el último año completo en donde puede cerrar el presupuesto donde puede maquillar totalmente las cifras de los gastos es este 2022 y eso es lo que va a hacer yo estos 11 millones que van para el informe yo veo como una justificación para contratar a un despacho contable para pues maquillar maquillar todo para cuidar bien sus espaldas para que el nuevo presidente del INE que se va a meter hasta la cocina no no encuentre todas las tranzas y la corruptela de Lorenzo Córdoba yo creo que por eso pues es que si no ¿para qué gastas tanto dinero? 11 millones ¿te imaginas nada más? entonces y todavía no se ha dicho cuánto se va a gastar en este tour internacional pues es también así como dices tú una gran fiesta que va a organizarse él solito acá en México se va a organizar un pachangón en todo el mundo en todos los continentes de este planeta increíble pero pues bueno no no ese es realmente insólito lo que se les ocurrió bueno en fin la verdad es que si se pasaron y todos están metidos ahí o sea ahí si no hay consejeros buenos ni malos todos son igualmente corruptos y ladrones y pillos y abusivos honestamente en fin bueno antes si le recordamos que se suscriban denle like y bueno Mauricio poco a poco salen hoy cifras de inflación que es ahorita lo que más está pegando a nivel mundial y bueno México salen cifras de inflación y vemos que ya empezó a operar ojo el plan antiinflación se acuerdan el que anunció el presidente López Obrador hace algunos días y ya vemos que ha empezado a tener un éxito o un moderado éxito este la inflación anual de la primera quincena de mayo se ubicó en 7.58 puntos la anterior quincena fue en 7.65 y antes estuvo en 7.72 o sea que ¡ay leve! claro la verdad es que estos no son movimientos muy bruscos pero es de tendencia esto es bueno que al final se haya moderado la inflación en México que el plan antiinflación de López Obrador bueno pues esté funcionando tiene un poco como un poquito menos de un mes que arrancó y bueno la verdad es que estos son buenas noticias porque generalmente las noticias de la inflación en otras partes del mundo en Europa en Estados Unidos en particular son al contrario siempre se reporta más alta inflación rompiendo récords ¿no? se rompe récords se rompe récords se rompe récords y aquí en México ya le dimos la vuelta en medio de ese escenario claro si sucede lo que comenté sobre Deer Park bueno sería obviamente un golpazo muy fuerte en la inflación pero bueno antes de no vamos a apresurarnos ahorita pues está funcionando muy bien si es es algo gradual ¿no? no se puede hacer o no se puede tener un resultado de la noche de la mañana incluso varios expertos ¿no? cuando el presidente da a conocer este plan contra la inflación empiezan a decir ah va a ser un fracaso los resultados se van a ver hasta el 2023 si bien nos va y va a ser ya porque la economía mundial va a mejorar no por la acción del presidente pero si esto es gradual la verdad el chiste aquí es revertir la tendencia ya con la tendencia revertida ya poco a poco irás tú mejorando todos estos indicadores todavía hay un pendiente que si es a mediano plazo ¿no? en el que ya se está trabajando si se tiene resultados pero todavía no los suficientes que es en el tema de los alimentos porque los alimentos son a mediano plazo la planta necesita tiempo para crecer ¿no? por eso el presidente regresando de su gira internacional inició estas giras también para impulsar el autoconsumo habla también de los programas de los fertilizantes los apoyos adicionales al campo productores en general y un gran etcétera porque así como hablamos de la gasolina hace unos minutos también hay que hablar del tema de los alimentos México dejó de ser autosuficiente en el tema de los alimentos y el problema es que ahorita como se está dando este escenario de incertidumbre y se habla de escasez de alimentos a nivel internacional los países que exportan alimentos las están cuidando más o sea ya no están exportando tanto esto hace que el precio del alimento suba que haya escasez también y esto pues complica a los países que no tienen producción por eso es que México se está centrando en esto y mientras no se consolide esta parte también pues no se tendrá un efecto todavía mayor que eso es lo que se está buscando pero bueno ahí sí como dicen los expertos es gradual pero no tanto como lo dicen porque insisto ellos decían que esto no se iba a ver sino hasta finales del 2023 y que el presidente casi casi está perdiendo el tiempo no la verdad es que yo creo que pues ahora con esta realidad fue más fácil para él consensuar esta estrategia y ahora ya está de lleno en esto fortaleciendo el autoconsumo todas y todos tenemos derecho a la identidad realiza el trámite de registro de nacimiento en cualquiera de las 185 oficialías del registro civil del estado desde un día de nacido y antes de los 18 años el trámite es gratuito Secretaría General de Gobierno Gobierno de Chiapas de Chiapas de Chiapas de Chiapas de Chiapas Gracias.